El día de hoy vamos a desarrollar el tema de herramientas básicas de Photoshop y para hacer, vamos a hacer un ejemplo de separaciones de colores para cuatricumía. Acá tengo la ventana de Photoshop. Antes de hacer los pasos para la separación de colores, vamos a insertar o abrir una imagen. Menú Archivo, abrir y ubicamos la imagen que vamos a trabajar. En este caso es una foto. Esa foto tiene que tener buena resolución para poder trabajar. Bien, ahí tenemos la imagen. No sabemos qué tamaño tiene. Vamos a dar el tamaño. Vamos a trabajar el tamaño A4. Nos vamos al menú Imagen. Tamaño de imagen. Y bueno, acá tenemos una ventana. Si nosotros vemos, la resolución es de 72. Vamos a dar mayor resolución. Vamos a trabajar a 300. Ahora, ¿puedo trabajar a mayor resolución? Esto sí, para que tenga mejor detalle. Pero mi computadora no me permite. O sea, tiene que tener buena capacidad. No haría mi computadora. Entonces voy a trabajar. Sí, porque ya hice anterior un ejercicio. Se me colgó la máquina. Por eso que estoy utilizando una resolución de 300. A ver, vamos a ver cómo me va. Bien. Hay que modificar también el tamaño del documento. Tamaño A4, si no me equivoco, es 21 por 29.7. Entonces el ancho debe tener entre 20 o 19. Vamos a poner 20. ¿Por qué no 21? Porque para poder imprimir tenemos que pasar a otro programa. ¿Por qué pasamos a otro programa? En este caso vamos a pasar a CorelDRAW. ¿Para qué? Para darle su registro. Porque sin registro no se puede hacer el fotograbado o el grabado del diseño en una pantalla. Entonces vamos a dar 20 de ancho y automáticamente la altura cambia a 26.74. Listo. Dicho esto, ok. Bien. Ahí está el imagen. Acercamos un poco. Para poder acercar, presiono antes la tecla Alt y luego el scroll. Hacia abajo, hacia arriba. ¿Ya? Bien. Ya tenemos la imagen preparada. Comenzamos con el primer paso. Vamos a convertir a modo CMYK. Ahorita esta foto es a tres colores. RGB. Vamos a convertir a cuatro colores. Acá al lado derecho también vemos tres colores. Rojo, verde y azul. Entonces tenemos que convertir a CMYK. Cian, magenta, amarillo y negro. Y para ello vamos a ir al menú imagen. Modo. Color CMYK. Convertir. Ok. Al lado derecho aparecen los cuatro colores. Cian, magenta, amarillo y negro. Ok. Una vez que hemos hecho esto, vamos a una ventanita en canales. ¿Para qué? Para poder dividir los canales. ¿Ya? Canales. Porque no puede estar en capa. Tiene que estar en canales para poder visualizar. Y nos vamos a esta opción. Tenemos la ventana y dividir canales. Listo. Ya se dividió. En la parte superior vemos color Cian, magenta, amarillo y negro. Los cuatro colores. Una vez que hemos separado los colores, vamos a organizar en la pantalla los cuatro colores. Nos vamos a ventana, organizar y cuatro hojas. Ahí está. Ahí tenemos los cuatro hojas. Voy, bueno, voy a acercar un poco para que visualizan más o menos la resolución. Negro. Quiero acá magenta. Ahí. Sí, bien, ¿no? Está al 300%. Bien. Dejamos ahí. El siguiente punto es crear tramas de punto a cada uno de los colores. Voy a crear tramas. Y para ello me voy al menú, imagen, modo, mapa de bits. Voy a comenzar por Cian. ¿Ya? Modo. Mapa de bits. ¿Verdad? Voy a convertir a mapa de bits. Hago clic. Acá me sale una pequeña ventana. Donde dice mapa de bits. La resolución. Ya anterior di la resolución. ¿Puedo trabajar a mayor resolución? Sí, sí, sí. Pero finalmente a la hora de imprimir, se va a imprimir a 300. Pero para poder trabajar acá, para que tengan mayor detalle, se puede trabajar a mayor resolución. A 600, 1200. Pero la máquina no me permite. Por lo tanto, tengo que trabajar menos de 300. Dejo en 300. Entonces, el método a usar es tramas de semitonos. Pero hay otro. Lo que nosotros vamos a buscar es trama de semitono. Ok. Acá tenemos una ventana más. Trama de semitonos. La lineatura. Ojo, acá vemos los 30, ¿no? La lineatura es más o menos como la numeración de las mallas. ¿Conocen, verdad? La numeración de las mallas. Tenemos desde el 10 hasta el 200. Y no sé si recuerdan, trabajaba en 43, 60, 90. Bien. Vamos a trabajar. Voy a hacer ejemplo, por lo menos con tres lineaturas diferentes. Ya vamos a trabajar con, bueno, para lo que es este cyan, voy a trabajar con 60. 60 voy a trabajar. El color cyan, cada uno de los colores tiene un ángulo. En este caso, el cyan es de 75 grados. La forma de puntos. Diamante, elipse. En este caso, redonda. Y ok. Listo. Y tengo que hacer cada uno de los cuatro colores. Me voy por magenta. Acá tiene 60 de lineatura, ¿no? Acá vamos a hacer 120. Ya he seleccionado cyan, imagen, modo, mapa de bits. Acá no movemos nada, simplemente ok. Acá vamos a modificar 120 para poder ver la diferencia. El ángulo también se modifica. En magenta, en magenta, el ángulo es de 75 grados. 75. De 100, ¿cuánto le dije? 15, ¿verdad? Vamos a revisar. Bien. Vamos a... Ok. Forma redonda. Listo. A ver, vamos a ver si se logra. No, no, ya no se ha logrado. Me imagino que estaba ahí. Listo. Y ahí está compartido. Entonces, acá tiene lineatura 60, 120, acá lo vamos a poner 30. En el amarillo vamos a poner una lineatura de 30. Esto acá no tocó más para nada. Acá sí, 30. La inclinación del amarillo es cero. Forma de punto redonda. Y el negro. Al negro vamos a poner 120, tiene 45. O 20. 20, para poder ver la diferencia. Una lineatura de 20. Modo mapa de bits. Acá, ok, tal cual. Acá vamos a modificar 20. El negro, la inclinación o el ángulo es 45 grados. Ok. Listo. Entonces, los cuatro se han convertido a mapa de bits. Con una resolución de 300. Y lineaturas, cada uno tiene diferente lineatura. Ahora lo que vamos a hacer es editar ciertos ajustes y convertir a un modo de color que nos permita trabajarlo, que no sea mapa de bits. Ya, vamos a convertir para allá e imprimir. Lo que voy a hacer es, comienzo igual con cyan, me voy a escala de gris. Lo único, no hay otra opción. Escala de gris. Ok. Magenta. Modo. Escala de grises. Ok. Negro. Escala de grises. Ok. Y finalmente amarillo. Modo escala de grises. Esto ya está listo para imprimir. O sea, para llevar, todavía tenemos que pasar a otro programa, a CorelDRAW. ¿Para qué? Para dar los registros. O sea, a unas guías que mayormente lo conocen como guías para la impresión. Pero ahora vamos a ver la diferencia. Aún no hemos visto la diferencia. Acá en cyan tiene de 60 de lineatura, ¿verdad? Voy a acercar. Para acercar presiono la tecla AL con el CROWL. Selecciono cyan. Ahí. Voy a dejar un porcentaje. No sé, puede ser un 80%. Ya, voy a dejar o al 100%. Ahí está, 101%. Me voy a magenta. Igual voy a llegar al 100% exacto. Si ustedes ven la diferencia, mira. Acá tiene 60, 120. El amarillo, si no me equivoco, tiene 30. Vamos a ver. A 100, ¿no? Ahí está. 30 de lineatura. La diferencia. 30, 30, 60. 120. Y acá, si no me equivoco, es 20. O 10. A ver, vamos a acercar. Tengo que acercar donde están los puntos. 100. ¿Ven la diferencia? ¿Esto qué significa? Que cuando ustedes van a estampar en el polo, estos puntos se van a notar. Esto de acá se va a notar claramente. Esto más o menos, mejor y recontra mejor. Ya, esto es como la numeración de la malla. A mayor numeración, más tupido, más fino. Y a menor numeración, más abierto. Ahí están los puntos. Listo. Como ya está convertido en escala, si los cuatro estuvieran en una misma lineatura, ya estaría listo para poder imprimir. O pasar a otro programa y luego imprimir. Pero en este caso yo voy a hacer una simulación. Voy a componer. Voy a componer. Voy a, este, reducir a los cuatro. Ahí. Aquí vamos a hacer unos pasos más para poder unificar. Voy a, este, elegir Sian. Voy a elegir Sian. Y luego me voy a, menú, imagen, modo CMYK. Entonces este tengo que, como este está en, en escala de grises, voy a convertir a color a CMYK. Imagen, modo CMYK. Listo. Ok, convertir. Acá al lado derecho vamos a verlo. Sian, magenta, amarillo y negro. Una vez que, a ver, vamos a abrir ahí. Ah, se ve la diferencia, ¿no? Ya, listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Para componer yo voy a seleccionar. Voy a, este, Sian. Y voy a seleccionar. ¿Cómo selecciono? Con control A. Control A. Control C voy a copiar. Y voy a elegir el canal Sian. Y voy a pegar control V. Listo. Me pego. Ahora me voy, voy a seleccionar el canal compuesto. Aquí están los cuatro colores. Ahí. Una vez que selecciono el canal compuesto, voy a presionar control M. Control M. Y me sale una ventana de curvas. Voy a desactivar los demás colores menos Sian. Ya, acá por ejemplo, voy a abrir acá esta ventanita. Magenta. El color magenta, ¿verdad? Manualmente voy a bajar a cero. A cero. O también lo pueden hacer, en este caso ahora, el amarillo. Simplemente colocar a cero ahí. Y finalmente, el color serio, ¿no? Igual, cero. Listo. En la parte inferior ya ven el color Sian. ¿Por qué? Porque no lo he desactivado. Si yo lo desactivo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, esto tiene que dar al 100%. Listo. Y presionamos OK. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es copiar. Porque ya Sian ya está copiado en el canal que corresponde. Vamos a copiar magenta. Seleccionamos. Control A para seleccionar. Control C para copiar. Y Control, perdón. Antes de hacer el Control V, selecciono el Sian. ¿Por qué el Sian? ¿Por qué tengo que elegir el Sian y no el amarillo? Porque si yo selecciono el negro o el amarillo, los canales no se ven. Pero si yo selecciono el canal Sian, me aparecen los cuatro colores. ¿Por qué? Porque solamente he trabajado con Sian. Lo he convertido a CMDK. Entonces, es por eso que cada vez que copio, tengo que venir por Sian. Entonces, ahora voy a elegir el canal magenta y voy a pegar. Voy a amarillo. Igual. Selecciono. Control C. Copio. Me voy al canal Sian. Selecciono amarillo. Y pego. Y finalmente, negro, ¿verdad? Selecciono Control A. Control C. Copio. Y me voy nuevamente a canal Sian. Y finalmente, pego. Control V. Listo. Ah, pero no se ve nada. No se ve nada. Sí, pues es cierto. Vamos a desactivar los puntos. Vamos a abrir los ojitos acá. Ajá. Ahí está el amarillo. Magenta. Y... Tatatatán. Sian. Listo. Ahí. Esa es la simulación de cómo va a quedar la impresión en un polo. Ojo, lo que estamos haciendo es separación de colores para cuatricomía. O sea, voy a utilizar cuatro pantallas para poder hacer el estampado. Con cuatro pantallas, con cuatro colores, vamos a visualizar colores infinitos. Bien, entonces, ahora voy a un poco ver en toda la pantalla. Voy a presionar la tecla F para ver de esta manera. Este... Ah, bueno, está seleccionado, ¿no? Para quitar la selección voy a presionar Control D. Ahí. Más o menos eso estará, pues, a cuánto. Vamos a acercar un poco al 100%. Me parece que es el 100%. Si ustedes ven 100%, se ven puntos. Se ven puntos. Entonces, así va a ser el estampado. Tamaño A4. Sí, tamaño A4. Si desean mayor resolución... Perdón, sí, claro. Si desean que sea más nítido, o sea, tenga mayor presentación, entonces simplemente la lineatura A90. Ojo, para lo que es cuatricomía, para estampado en el aspecto textil, es hasta 90. Y cuatricomía, en material no textil, puedes utilizar 150, 180. Ya, ahí hay una diferencia. Pero para textil, otros trabajan hasta 120, ¿eh? Hasta 120. Pero ya va a depender de uno que tenga bastante práctica, conoce muy bien su trabajo y lo va a lograr. Bien, hasta aquí el trabajo. Esto vendría a ser la simulación del estampado. ¿Cómo va a quedar? Ya se ha trabajado en un tamaño A4. Ahora, si nosotros deseamos trabajar en tamaño A3, todo el polo casi completo, el pecho o la espalda, simplemente modificar en imagen el tamaño de imagen. Acá modificamos. Pero en este caso, terminamos acá. Ya más adelante seguramente vamos a ver otro tema más complicado. Hasta pronto chicos.